La posición de la pelota mayormente la ha tenido el conjunto croata, el equipo dirigido por el señor Slav Goa, Danich, que por cierto se encuentra un poco nervioso ahí desde su zona física, con cruces Luka Modric, dejando la pelota, trataba de fusión ahora a Mario Natsuki. Bueno, desde el fondo de intervención defensiva, este es Henry Danich, en corto, se está enganchado, dejando ahí personas, llevando a la cifra, y ya no se la manda. No se la manda, no se la manda. No se la manda, no se la manda. No se la manda. No se la manda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.